¡Vamos bailar! ¡Vamos bailar! ¡Vámonos bailar! ¡Vamos bailar! ¿Qué es lo que quiere Guaira? Si tú quieres bailar Yo te agarro la mano Y vamos a bailar ¡Vámonos bailar! ¡Vámonos bailar! ¡Vámonos bailar! ¡Vámonos bailar! ¡Vámonos bailar! El que quiere Guaira Si tú quieres bailar ¡Vámonos bailar! ¡Vámonos bailar! ¡Vámonos bailar! ¡Vámonos bailar! ¡Vámonos bailar! ¡Vámonos bailar! ¡Hey! ¡Hasta la próxima! 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 ¡Hasta la próxima!